hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy es el día número 11 ya de este reto de 21 días así que vamos a comenzar con las recetas porque traemos recetas muy muy ricas que vas a súper disfrutar y además te van a hacer sentir de maravilla felicidades porque vas en tu día número 11 comenzamos vas a poder utilizar todo tipo de semillas y toppings que tú desees semilla de girasol mulberries semilla de calabaza nuez pecana cacao nips toda la variedad de fruta de temporada enfócate principalmente en blueberries en toda la variedad de berries por la cantidad de antioxidantes que tienen y todos los beneficios que traen a nuestra salud incluye también manzana pera y kiwi y la lechada la vamos a hacer a base de cúrcuma fresca con otras especias deliciosas bien pues como bien sabes ya estás en el día 11 y todos los días debemos comenzar con un agua detox para poder hidratarnos esta agüita recuerda los ingredientes que tiene por acá tengo el limón amarillo que yo utilizo sin embargo puedes utilizar cualquier tipo de limón y por acá tengo un galoncito del vinagre de sidra de manzana que acostumbro utilizar que es el que nos va a ayudar a drenar toda la toxina nuestro aparato digestivo a limpiar depurar nuestro hígado y desintoxicarnos en las mañanas en cuanto despertemos mi recomendación es amanecer con esta agüita ya lista ya preparada para que no te compliques la mañana en cuanto abras sus ojitos la tengas preparada en tu mesa de noche y empiezas a hidratarte en cuanto abras tus ojos este es el secreto para poder comenzar tus mañanas con las bebidas idóneas y después tomamos o desde este es el extracto de un mazo de apio salió un poco más de medio litro a veces me tomo medio litro a veces me tomo un litro a veces me tomo dos litros es muy variado pero lo mínimo que me tomo es el extracto de un mazo de apio que equivale a poquito más de medio litro dependiendo que tan grandote está el mazo de apio y esto va directo al extractor o sea en el extractor de jugos es donde saco el extracto de este jugo de apio no utilizo licuadora utilizo única y exclusivamente extractor de jugos lo cual es crucial para hacer algo realmente bien con tu apio y bien vamos a comenzar entonces con el desayuno vamos a preparar desayuno para dos días por practicidad de tiempo porque practicidad de ingredientes y también porque necesitamos esa fuente de nutrición que es a través de omega 3 es muy importante y hemos platicado bastante al respecto sobre la lo lo crucial que es estar ingiriendo linaza y o chía o sea los dos o uno y otro sin embargo siempre en los menús incluimos pudín de chía principalmente por esa razón ahora lo vamos a hacer diferente a como lo hicimos la vez pasada en este reto porque la lechada a una hora va a ser más curativa que las anteriores ocasiones la base puede ser almendra yo acá tengo almendra ya previamente activada de hecho todavía la tengo activando y puedes hacerla de jem que es la semilla de cáñamo puedes hacerla de almendra puedes hacerla de nuez de la india y son alternativas perfectas o si quisieras puedes hacer incluso la más original la leche dorada o golden milk viene de la medicina ayurveda la medicina ayurveda es la medicina más antigua que existe sobre el planeta estamos hablando de 5000 años de que existe esta medicina y en la en esta medicina ayurveda que principalmente donde más la llevan a cabo es en la india que es de donde nace pero bueno ya se ha expandido a todo el planeta todas sus tradiciones y muchas de sus recetas y esta receta es de la medicina basada en la medicina ayurveda que lo que hacen ellos es tomar muy muy seguido esta lechada y la hacen a base de coco pulpa de coco entonces lo puedes hacer así en otro de los de los programas que hemos hecho de este reto en otro de los días compartir la receta de leche de coco que si la quisieras hacer de leche de coco puedes hacer esa misma base y entonces ponerle simplemente los demás ingredientes que va a ser cúrcuma va a ser pimienta y va a ser canela y la vamos a endulzar con dátiles ojo esta esta combinación en la golden milk es crucial la base no importa tanto o sea si la haces de almendras y la haces de coco si la haces de nuez de la india si la haces de una base diferente pero ojo tiene que ser fresca no puede ser procesada es muy importante si es primera vez que estás viendo este vídeo es súper importante que tú hagas tu lechada y es la cosa más simple del mundo más sencilla entonces lo que vamos a hacer es ponerle cúrcuma fresca ojo tiene que ser fresca no puede ser en polvo porque pierdes los nutrientes y desconoces con qué cúrcuma la hicieron qué tan fresca no sabes qué tan vieja o nueva está desconoces y le añadieron algún color desconoces todo el proceso por eso yo no compro casi nada en polvo es muy raro que compre algo en polvo prefiero yo pulverizarlo precisamente por ese impacto entonces es súper súper importante eso por eso vamos a utilizar el litro y medio de agua que es la mezcla que yo siempre hago en mis recetas es litro y medio de agua para hacer mis lechadas y en este caso pues nos va a alcanzar perfecto para dos días vamos a ponerle tres trozos de cúrcuma si tú haces una porción pequeña ya en un futuro puedes utilizar un trozo de cúrcuma por lechada por cada medio litro por eso yo uso tres trozos de cúrcuma luego le voy a poner por acá seis dátiles ya les quite la semilla y con eso la voy a endulzar súper rico y ojo si tú no pones pimienta a la cúrcuma la curcumina que es el ingrediente que hace el efecto anti cáncer dentro de la pieza de cúrcuma no tiene el mismo efecto curativo que es lo que sucede despertamos la curcumina que es el ingrediente de la cúrcuma lo despertamos a través de la pimienta fresca debe ser pimienta fresca de nuevo no pulverizada no comprada de paquete hay que tú a ponerla en un pimentero como este que ves acá y entonces le pones pues al gusto pero vaya interesante la cantidad porque hace la diferencia le puse como seis roscas de pimienta yo mi pimienta lo tengo lleno de pimienta verde dos pimientas rojas pimienta negra y semilla de comino negro si la llegas a encontrar es curativa también principalmente para el tema hormonal de la mujer entonces bueno ya esos son mis ingredientes principales y le voy a agregar canela para darle ese toquecito especial aparte la canela es desintoxicante y como has visto muchas veces de mis recetas me encanta la canela le voy a poner una cucharada de canela para que realmente tenga un sabor a canelado delicioso y esta lechada la puedes hacer como le voy a poner la almendra a la tengo activado entonces lo va a quitar el agua el remojo esta lechada la puedes hacer la puedes tomar quiero decir también calientita que es como se utiliza en la medicina yurveda es la la tradicional va calientita aquí estoy poniendo una taza de almendra previamente activada la active quiere decir la remoje por ocho horas para que quitáramos todo lo que traiga de afuera tóxico etcétera y también para despertar a la semilla porque la almendra está dormida al ser una semilla entonces así se le denomina al proceso de activación simplemente los ingredientes licuamos y listo ya tenemos nuestra lechada no la voy a colar porque quiero hacer un pudín de chía entonces quiero esa consistencia entonces no lo voy a colar lo voy a poner directamente aquí ya tengo aquí mi medida de chía ahí va a aparecer en pantalla la receta exactamente las cantidades que estoy utilizando y luego de topping voy a poner todas las frutas que yo quiera de temporada a mí me gusta mucho usar blueberries me gusta usar mucho las fresas pero principalmente los blueberries porque es uno de los ingredientes que son claves para una sanación una regeneración celular una alcalinización total de acuerdo al doctor Michael Greger es diario que lo debemos estar consumiendo entonces en mis protocolos vas a ver mucho mucho la ingesta de berries al igual que la cúrcuma él lo pone como un ingrediente clave que debe estar presente en nuestra nutrición por eso esta semana estos 10 11 días que quedan del reto vamos a estar integrando mucho tanto cúrcuma como jengibre que son sabores un poquito más fuertes más interesantes pero ya las personas ya van en su onceavo día entonces ya se están acostumbrando a todos estos sabores y texturas distintos a los tradicionales entonces es momento de empezar a incorporar este tipo de ingredientes y recetas más más curativas aún que las que ya hemos hecho entonces vamos a licuar y es todo lo que tenemos que hacer la voy a probar porque si creo que le hace falta algún dulcito entonces si le agrego más dátil pero si no ya la dejo lista está deliciosa si te gusta muy dulce sólo pondrías el doble de cantidad de dátil quedó dulce pero así ligerito perfecto explota el sabor de la cúrcuma sí de la pimienta es una lechada dorada es una lechada curativa entonces puedes ponerle incluso más dátiles de topping a la hora de hacer el pudín ya es cuestión de gusto ya es opcional y lo único que voy a hacer acá es poner la lechada en el bowl de chía lo que voy a hacer acá es ponerle la lechita y con un globo que es una pieza de estas si el denomina globo en cocina lo voy a mezclar bien para que no se pegue en la base yo siempre trato de usar un recipiente de boca ancha grande porque si no lo hago así entonces o licuarlo con una cuchara a mí se me hace muy incómodo yo prefiero hacerlo con un globo pero si no tuvieras un globo lo puedes hacer con un tenedor también de pronto funciona entonces le voy a agregar un poquito más y la chía se empieza a hidratar la chía se debe hidratar con el líquido o sea la chía nunca la debemos consumir sin hidratarse porque se puede hidratar de nuestro aparato digestivo y nos puede dar un dolorcito de cabeza entonces se debe hidratar afuera no dentro del estómago no dentro de tu organismo acuérdate que somos 80% agua no se debe hidratar dentro de nosotros se debe hidratar acá afuera y entonces ya lo le ingerimos la cantidad de chía que puse que es una taza es la cantidad mínima para que nos dé realmente la fuente de nutrientes que requerimos de omega 3 entonces es muy importante ya se empieza a hidratar ya se empieza a ver diferente y conforme lo deje uno más tiempo se va a hidratar más entonces si por ejemplo hoy lo estamos haciendo el desayuno también para mañana entonces pues va a parecer va a estar mucho más hidratado mi sugerencia es haz uno en mason jar y el otro en un recipiente hondo se me manchó de lechita el recipiente hondo es para el que voy a comer ahorita y entonces el recipiente con tapa es el que voy a ocupar para desayunarme mañana esa es mi propuesta para que te facilite la vida y se te haga más fácil todo esto para que sea menos complicado más rápido hicimos una miel de dátil súper rica hace unos días también puedes echarle miel de dátil por supuesto toda la que quieras de topping se la puedes poner sin problema es muy 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 sana tiene mucha fibra y tiene mucho hierro el dátil es buenísimo fuente proteína también súper súper sano y cuando llevas una alimentación basada en plantas lo que cuenta son nutrientes no porciones acuérdate pues estamos contando nutrientes todo lo que requerimos pues ahí está ya está listo deshidratados que tengo acá y le voy a poner un kiwi que tengo ya listo cortadito este se lo voy a poner aquí así en las paredes del bowl le voy a poner blueberries generalmente de topping no me caben todos y luego cuando lo estoy comiendo le voy poniendo lo demás lo demás que tenía planeado entonces este puede funcionar a ti de la misma manera porque si no lo ya solito no sabe igual el pudding de chía me gusta a mí con toda la frutita sabe perfecto con la frutita voy a poner fresita le voy a poner semilla de girasol le voy a poner nuez pecanas que tengo por aquí también se los voy a poner acá en la pared pegaditos y le voy a poner cacao nibs que tengo por aquí también voy a poner un poquito de manzana que tengo aquí tengo estas moras rojitas zarzamoras perdón tengo aquí un poquito de pera voy a poner unas rebanaditas de pera y este desayuno ya quedó listísimo qué hermosísimo se ve aparte que está delicioso wow qué riquísimo desayuno y para la hora de comer en tu día número 11 vamos a preparar una receta deliciosa de chili beans sin embargo esta receta es versión saludable sin algunos ingredientes que trae la tradicional pero déjame platicarte que te va a fascinar la vas a súper súper disfrutar toma nota continuamos con la receta vamos a comenzar la receta entonces con una olla donde vamos a vaciar tomate y morrón que es uno de los ingredientes que suelta más jugo entonces eso nos va a ayudar a darle un sabor súper rico le vamos a poner cebolla yo lo tengo ahorita a fuego alto pero en ratito voy a bajar el fuego le vamos a poner zanahoria en rodajas vamos a empezar a dejar que esto suelte suelte todos los olores sabores le vamos a poner dos dientes de ajo enteros me quedó un pedacillo lo vamos a tapar para que suelte aún más más jugo le vamos a poner perejil vamos a empezar a poner las hierbas para que empiece a soltar los olores esto le vamos a poner las hierbas frescas aquí pero al final vamos a volver a poner otras otra vez hierbas para que tenga más le vamos a poner unas hojitas si tienes romero a la mano y le voy a poner tomillo también las hojas frescas son súper importantes tenerlas siempre en tu cocina todo tipo de hojas si tienes albahaca le puedes poner también albahaca le da muy muy rico olor y es la única manera en que podemos sazonar la comida con especias naturales y con hojas olores que le llaman como este tipo de hoja de hoja entonces es importante tenerla siempre a la mano vamos a esperar unos minutos a que tome color los sabores, todo empiece a trabajar solito col cocido en esta ocasión elegí este tipo, esta variedad de frijol puedes elegir la variedad de frijol que tú quieras pero a mí me gusta este rojito precisamente para esta receta lo puse previamente a remojar por supuesto el frijol por ocho horas luego ya lo enjuague, le tiré el agua al remojo y luego lo puse a coser lo cosí y ya quedó blandito ya quedó, mira, fijas como queda, ya está listo el mismo caldo del frijol lo voy a ocupar le voy a poner una cucharada de paprika y segunda cucharada de paprika esta es paprika ahumada sin embargo si no tienes ahumada está bien a mí me gusta mucho el picante dependiendo si te gusta o no le puedes poner serrano le puedes poner jalapeño yo ahora elegí polvo de chile también le puedes poner polvo de chile es tu elección el tipo de picante que le pongas le voy a poner media cucharadita de comino y le voy a poner poquito vinagre de sidra de manzana y voy a mezclar muy bien ya está a fuego medio es como tengo ahorita mi fuego está listo, ya lo probé y está súper rico siempre pruébalo antes de sacarlo del fuego para que puedas hacer los cambios que creas necesarios y está delicia ya está, huele delicioso te va a encantar buen provecho pasamos a la siguiente receta que es nuestra cena del día de hoy continuamos para la cena del día de hoy vas a preparar una receta muy diferente muy novedosa para tu paladar se denomina caviar de berenjena no es un nombre que yo le haya puesto así se le denomina y es una alimentación no tradicional nada tradicional mexicana es de otra cultura sin embargo eso lo hace más divertido toda esta explosión de sabores que vas a experimentar así que toma nota continuamos con la receta de tu cena del día número 11 esta receta los ingredientes claves son la berenjena, el morrón, tomate y especias, olores, frescos como albahaca entonces vamos a prepararla en esta receta el primer paso es tatemar perfectamente la berenjena y el morrón que son dos ingredientes principales en esta receta entonces tenemos que esperar a que se tateme súper bien y luego la vamos a pelar bien ya tenemos entonces por acá la berenjena tatemada y el morrón tatemado lo que voy a hacer es pelarlo nada más le voy a cortar las esquinas ya no las ocupamos esta receta es original de toda la parte de Rusia y es una receta muy diferente que estoy segura te va a encantar el sabor es muy 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 especial está muy caliente entonces se me facilita más hacerlo con las pinzas y el cuchillo ya tengo por acá tomatito picado y ya tengo cebollita picada que es parte de la receta entonces ahora lo que voy a hacer es partirla sí y lo que voy a hacer ahora es partirla Voy a quitar esta basurita. Lo que voy a hacer es poner el tomate junto con la cebolla. Y voy a poner la berenjena por acá. Y ahorita lo que voy a hacer es machacarlo más. El tomate está previamente machacado. Ahorita la berenjena también la voy a machacar. Si tuvieras molcajete es muy buena opción hacer esta receta en molcajete. Le da muy buen sabor también. O la puedes hacer como la voy a hacer yo ahorita con machacador también. Entonces voy a hacer un rollito así. Y la parto. Listo. Y voy a agregar comino. Muy poquito para darle el toquecillo. Sigo machacando. Debe quedar como una mezcla, como si fuera, no como puré. Pero debe quedar todo machacadito. Por eso el tomatito lo partí. Pero también lo machaque de una vez antes de la demás mezcla. Agregar ajo en polvo. Y luego, vamos a agregar el toquecillo. Súper rico está. Muy, muy bueno. Entonces voy a empezar a montar de este lado y luego aquí en medio Y ahí queda, voy a poner un poquito de pimienta recién molida solo para decorar también el plato Lo más bonito Puedo elegir alguna hojita de albahaca solo como decoración para ponerse la fresca aquí arribita Y ahí quedó mi platillo, súper 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 bonito, muy rico, una cena deliciosa Y bien, para media tarde recuerda que vas a tomar tu hidratación que es muy importante Un galón de agua es lo ideal que debemos estar tomando al día De acuerdo a las últimas investigaciones que mostró la doctora Prok en su libro Cómo revertir tipos de enfermedades autoinmunes Entonces si queremos prevenir esas enfermedades o si las padecemos De acuerdo a esa investigación es crucial la fuente de hidratación Entonces un galón de agua es la meta Sin embargo si no alcanzas o te quedas muy satisfecha Estaría perfecto con 3 litros de agua Contando el agua en ayunas por supuesto que tomamos Y contando cualquier infusión que te prepares de jamaica o de lavanda o de hoja de moringa La que tú desees Recuerda a media tarde vamos a hacer el mismo jugo que el día de ayer Que es apio con un trozo muy grande de jengibre que son aproximadamente de este tamaño Y limón con todo y cáscara y semilla pero también en el extractor De acuerdo Entonces eso va a ser antes de tu deliciosa cena Que es la que tenemos ya acá preparada Que es el caviar de berenjena Y luego por acá ya tenemos lo de la comidita que hicimos Y bueno pues yo espero que disfrutes enormemente este día número 11 Y que lo sigas al pie de la letra porque lo vas a disfrutar súper súper rico Que estés muy bien bendiciones Recuerda eres lo que comes Nos vemos mañana Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!